Bien, trato hecho. La leyenda dice que en estas paredes están los restos de 100 niños. Qué lindo. No puedo ver nada. Debe haber un apagador por aquí. Tengo un encendedor. Es el caldero original. Y ahí es donde dormían. Aún se conservan muchas de las cosas originales. Este es el libro de magia de Winifred Sanderson. Le fue entregado por el mismo diablo. Está forrado con piel humana y contiene las recetas de sus encantamientos más poderosos y diabólicos. Me lo imagino. ¿Qué es eso? Ah, es la vela negra de la leyenda. La vela negra. Hecha de la grasa de un colgado. La leyenda dice que en una llena levantará a los muertos y es encendida por alguien virgen en noche de Halloween. Encendámosla y conozcamos a las viejas. ¿Quieres hacer el honor? No, gracias. ¡Estúpido gato! Bien, Max. Ya te divertiste. ¡Vámonos! Vamos, Allison. Danny tiene razón. ¡Vámonos! Vamos, solo es un poco de abracadabra. Max, no estoy jugando esta vez. ¡Es hora de irnos! ¡Max, no! ¡ hacker! ¡Ah! 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 ¿Qué sucedió? ¿Alguien virgen encendió la vela? ¿Alguien virgen encendió la vela?